Primero le quiero mandar muchos saludos a Misael Arevalo que nos ve desde Massachusetts porque él fue la primera persona que comentó en el video anterior Y bueno amigos, nos vamos a ir directito al tema de hoy Quiero presentar estas noticias que se me hicieron muy muy interesantes y buenas porque acaban de salir hoy, ok? Entonces, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el jefe del Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows planean hablar hoy jueves por la tarde para reiniciar las negociaciones sobre un paquete de estímulo de coronavirus que ha estado en alto durante las últimas tres semanas La llamada se va a realizar a las 2.30 pm, dijeron fuentes en Capitol Hill y en la Casa Blanca Será la primera vez que Nancy Pelosi hablará con los negociadores de la Casa Blanca sobre un paquete de ayuda para pandemia desde el 7 de agosto, amigos Pero las dos partes están muy separadas todavía en este momento por eso las negociaciones o las pláticas van a iniciar una vez más Como sabemos, los demócratas más o menos en este momento para el nuevo paquete de estímulo están en más o menos 3.4 trillones y los republicanos están en 1.1 trillones de dólares para el nuevo paquete de estímulo Los demócratas sí han dicho que sí lo quieren reducir, ¿verdad? Pero también los republicanos tienen que subir su cantidad también que los republicanos han dicho que también están dispuestos El problema, lo que ha pasado, ¿verdad? Lo que ha dicho Mark Meadows dice que los demócratas habían dicho que ellos estaban dispuestos a bajarlo a 2 trillones, ¿verdad? Que sería una cifra más razonable para los republicanos y cuando los republicanos al parecer dijeron que sería una cifra buena para seguir los demócratas lo vinieron subiendo una vez más a 2.4 trillones y eso es lo que les ha molestado también a los republicanos, ¿verdad? Porque según... y eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Dicen que los demócratas lo bajan y luego cuando los republicanos más o menos ya están aceptando los demócratas lo suben otra vez más por eso está el desacuerdo tan grande en estos momentos Meadows ha estado tratando de impulsar las conversaciones con Nancy Pelosi durante varios días El fin de semana pasado Meadows pasó por la oficina de la presidenta sin previo aviso y trató de reunirse con ella le dijeron que estaba ocupada Fue cuando Nancy Pelosi, ¿verdad? fue a Washington para votar para los 25 millones que fue aprobado por la Cámara de Representantes para el post office Meadows, que apareció en un evento de político el miércoles dijo que le pidió a su personal que continúe comunicándose con Nancy Pelosi esta semana Esos esfuerzos han valido la pena pero Meadows dijo que no era optimista acerca de llegar a un acuerdo Dijo que cree que Pelosi aguantará hasta fines de septiembre para poder vincular el paquete de estímulo a un proyecto de ley obligatorio para evitar un cierre del gobierno antes de las elecciones Bueno amigos, nomás les quería traer este video muy breve para que ustedes supieran que esta tarde van a empezar las negociaciones o las pláticas una vez más entre Mark Meadows y Nancy Pelosi que son muy muy importantes en este momento Se lo había venido diciendo, ¿verdad? que ellos iban a regresar de vacaciones oficialmente hasta septiembre 8 que iba a ser cuando las negociaciones iban a empezar pero lo bueno amigos, que al parecer estos dos partidos políticos en este momento saben la urgencia que tienen en este momento en sus manos para ayudar a la economía y a las personas y van a empezar las pláticas una vez más hoy pero no se preocupen, nueva información que salga yo se las voy a traer, aquí estoy yo para mantenerlos a todos ustedes actualizados y informados de todo lo que está pasando en la economía aquí en Estados Unidos y es todo lo que tengo por hoy si les ha gustado este video estén seguros de suscribirse prenden esa campanita que llegar a este video a 5 mil likes la verdad se los agradecería muchísimo lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video Amigos, yo les recomiendo una aplicación que se llama Ibarra donde cada vez que ustedes vayan de compras a sus tiendas favoritas como la Target o la Walmart ustedes escanean su recibo en esta aplicación y les darían cashback abajo tengo un link si lo bajan en este momento ustedes podrán recibir hasta 20 dólares de bono de bienvenida una vez que utilicen esta aplicación así que amigos yo se la recomiendo y es completamente gratis